Sepan, esta presentación está programada para una hora y media. Luego de esta presentación, en realidad es una hora y luego es una sesión de media hora de preguntas y respuestas. Pueden enviar sus preguntas a donde dice Q y A en cualquier momento durante la presentación. Hoy, esta noche, lo estamos haciendo esta presentación a través de Sonoma Land Trust. Sonoma Land Trust es una organización sin fines de lucro que protege las tierras del Condado Sonoma a beneficio de todos. Hacemos esto desde 1976 y hasta ahora hemos protegido más o casi 58.000 acres en nuestro condado. Llevamos a cabo este trabajo gracias a la generosidad de todos nuestros miembros y contribuyentes. Así que muchas gracias a todos. A medida que reconocemos que estamos en cumplimiento de misión de conservar las tierras del Condado Sonoma, muchos estamos encontrando en tierras ancestrales no cedidas de muchos pueblos indígenas. Honramos su conocimiento y cuidado y administramos este lugar especial a través de los tiempos. Reconocemos el daño profundo y duradero que la colonización ha afligido. Asumimos nuestra responsabilidad de aprender sus vínculos culturales y tradicionales con la tierra y de protegerlos. Hoy tenemos este programa de esta noche, está junto con el programa de la maestría de la Universidad de California, que es un programa que ha estado, el objetivo de este programa ha sido mantener una sustentabilidad en el paisajismo, en la jardinería, crear un entorno saludable, comunidades sostenibles a través del Condado Sonoma. Los voluntarios reciben una amplia formación basada en la ciencia sobre temas de nutrición del suelo, las plantas, el riego, la conservación de agua, control de malas hierbas, los insectos, enfermedades. Estos voluntarios, entonces, como explicábamos, tienen exceso entrenamiento. Hoy, esta noche, nos está presentando Bill Klassing, que ha estado en el Condado Sonoma desde 2011. Su carrera profesional siempre fue en el cuidado de salud, se retiró y ha sido un abido de defendedor de los jardines por muchos años. Ha resultado en la reeducación del jardinero, en lo que sería, es un entusiasta partidario del uso de plantas autóctonas en el jardín de su casa y en el papel de mantener estos hábitats. Muchísimas gracias a Bill por estar aquí presente. Gracias a Ingrid. Voy a compartir mi pantalla, denme un segundo. Espero que todos puedan verla, denme un segundito. Ahí estamos. Vamos a ponerlo en modo presentación. A ver si estamos bien, si estamos muy bien. Bienvenidos a todos, saludando a todos. Espero que estén sobreviviendo este día tan coloroso que tuvimos hoy. Yo intenté muy duramente no prender el aire acondicionado, así que estoy un poco tratando de sobrevivir la tarde, tratando de no sudar mucho. Espero que esta noche poder darles una inspiración para sus jardines, en sus hogares, en sus propios espacios hogareños, alentarlos a plantar plantas más nativas. Ahora va a explicar por qué. A ver, espérenme un segundo, porque dice que no le está avanzando la pantalla, a ver qué hizo mal, porque lo puso en modo presentación y no está avanzando. Denme un minutito, nos pide Bill, que voy a arreglar este tema técnico. Pido disculpas. Pido disculpas, nosotras practicamos todo esto. Siempre pasa algo, nos está explicando Ingrid, a pesar de que estamos hace tres años y medio, siempre algo surge nuevo. Es un problema de su presentación, más que nada. Pido disculpas a todos aquí los que están presentes. Se le desapareció directamente el PowerPoint. Y nos ponemos nerviosos, esperenlo un minutito, por favor, les pedimos. Un poco de paciencia. Ahí le están diciendo algo. Pero el problema es que se le desapareció totalmente el PowerPoint. Se le perdió con el Zoom. Bueno, I feel like I should be entertaining the crowd here. Yes, I'm not sure what I did here, but when I went to my PowerPoint. Ingrid dice que yo tenga que estar acá entreteniéndolos a ustedes con alguna información mientras Bill busca su archivo. Y está nervioso porque se le desapareció totalmente su presentación. Hay gente del público que pone en el chat si le puede mandar su presentación a Ingrid y que ella lo ponga. Esa sería una opción. Y Michelle, muchísimas gracias por el apoyo. ¿Qué tal se le dice? Ok, está volviendo. Muchas gracias a los comentarios en el chat. Voy a intentar de nuevo compartir. Mucha gente en sí, en la audiencia alentándolo. Muchísimas gracias, dice Bill a todos. Ahí está, compartir. Sí. También el problema es cuando él presenta, creo que no nos ve a nosotros. Ahí está. Ok, aquí vamos. Parece que estamos en negocio. Ahora sí. Es tan raro. Todo de repente no podía avanzar mis slides. Qué raro. De golpe no podía avanzar y además desapareció toda la presentación. Disculpas a todos por ese problema técnico. Como dijo Ingrid en mi presentación, yo no soy nativo de California, por 17 años de mi vida he vivido en esta granja, en este barn, mirando vacas. Y luego me mudé a San Luis por muchos años también, entre 17 creo, donde ahí empecé a ser jardinero en un entorno suburbano. Aquí les muestro un patio y luego me enviaron a Santa Rosa en 2008. Me moví acá a Santa Rosa, compré una casa en las áreas, en las partes de afuera de Santa Rosa, que se ve aquí como pueden ver en la foto. Así como ven en estas mismas fotos, en cuanto al agua, pueden ver que no es muy estéticamente placentero. Pueden ver la parte de atrás del garage. Estoy parado en ese pasto pampa que le dicen. Ahí descubrí, apenas llegué a Santa Rosa, que me tenía que adaptar a una jardinería con un hábitat mediterráneo, donde tenemos veranos muy secos, largos, inviernos con más humedad, pero más frío y húmedos. Y alguien nuevo en el condado de Sonoma, para que sepan, compré una casa que la cerré la operación en agosto. Inclusive intenté cavar un pozo y ustedes saben lo que es cuando pasa esto en verano, que sacas una pala e intentas cavar algo y te encuentras con la tierra haciendo piedra. Luego me convertí en un jardinero sostenible y aprendí sobre, aunque el programa en la universidad ha cambiado durante varios años, esto es la rueda de sustentabilidad, como nos referimos nosotros, alentando a los jardineros o los que tienen propiedades con jardines, a pensar en estos seis atributos para proteger, alentar la vida silvestre, la flora y la fauna, conservar energía y mucho más. Y si usan plantas nativas, por definición, ustedes ya están acogiendo o cumpliendo esos requisitos. Acá, este es un momento de sorpresa, viviendo en Santa Rosa, empecé a hacer no solamente la jardinería en mi jardín, en mis huertas de mi jardín, sino que planté nuevas cosas, tratando de mejorar ese paisajismo. Y esto fue uno de mis momentos de sorpresa. Cuando llegó esta mariposa a mi jardín, para mí era nueva, es una Buckeye, porque parece como que tuviera ojitos, ¿no?, común. Yo viniendo de Ohio, me entusiasmé mucho. Y algo que siempre quiero destacar y comentarle a la gente, este va a comer hojas verdes en su jardín, pero si ustedes se deshacen de estas larvas, nunca van a ver esas mariposas. Así que tenemos que preocuparnos de alimentar estas larvas, estos gusanos, ¿no?, que son, de nuevo, mariposas. Y sobre todo, con la experiencia mía como jardinero, tenemos muchas cosas que están cambiando, que suceden en este año. Nuestro mundo está cambiando. Tenemos muchos cambios climáticos que están relacionados. Tenemos destrucciones de hábitats que hemos hecho como civilizaciones humanas, pero también en este cambio del mundo. ¿Qué otros cambios vemos en este año? ¿Y qué es lo que un hábitat saludable necesita? Entonces, como jardinero de mi propio hogar, ¿qué puedo hacer para sudar? Van a ver muchas fotografías. Y en estas mismas intenté identificar las plantas, bien específicamente. Muchas de estas fotografías las saqué en mi jardín. Tengo como un tercio de acre aquí en Santa Rosa. Muchas partes donde poner plantas nativas, que es lo que alentamos. Pero en este mundo cambiante, ¿qué es lo que necesitamos? Estamos ante lo que podemos observar. Estamos ante seis eventos de extinción masiva, particularmente la disminución drástica de la población de insectos y aves, dramáticamente. Primeramente, ¿por qué? Porque la disminución del espacio del hábitat, espacios alterados por la civilización, construimos calles, avenidas, autopistas, usamos químicos que alteramos lo que serían espacios de hábitat o lo que hubieran sido y que los nativos de América, los americanos, los indígenas, los mantenían vivos, como dijimos cuando hicimos el reconocimiento de la Tierra. También tuvimos el cambio climático. No voy a ahondar ahí, porque es una temática muy grande, pero todos reconocemos que existe. Sabemos que estamos teniendo temperaturas más elevadas. Hoy fue un claro ejemplo. Y no estamos muy seguros de qué es lo que va a pasar con nuestras lluvias a medida que pase este resto del año, ¿no? Entonces, dice que esta organización, WWF, dice que reportaron que en el otoño identificaron que la vida, flora y fauna silvestre disminuyó por 69% desde 1970. Esto, dicho esto, por emergencias interrelacionadas, existe un cambio climático y pérdida de biodiversidad. Aquí en el mapa, si quieren, voy a detenerme un rato para contarles. Creo que el Dr. Talis ya hizo un seminario con nosotros en Sonoma Land Trust, Doug Talis. Este mapa está disponible a través de su página de internet que voy a ahondar un poquito más adelante. Las zonas más oscuras en verde son hábitats intactos. A medida que el color sea clara, va desapareciendo. Y pueden ver en grandes áreas en Estados Unidos, ni siquiera hay corredores de hábitats actuales. Si hacen un zoom y miran California y miran lo que es el condado de Sonoma, van a ver áreas donde son suburbios, edificaciones, ciudades, agricultura y no tenemos sombreados verdes en esas áreas. Esas áreas son fácilmente identificadas. Pero tenemos muchos espacios de hábitat aquí en Sonoma, en el condado, en nuestras montañas, en nuestros espacios verdes y todos aprendemos y vivimos en un ecosistema. La definición de este ecosistema es el conjunto de organismos vivos, su entorno físico y todas sus relaciones en una unidad espacial determinada. Ustedes son individuos, su jardín en sí mismo son parte de un ecosistema. Muchos de los insectos que viven en su propiedad a lo mejor nunca dejen su propiedad, vivan toda su vida, generación tras generación, no se van, no migran, viven con ustedes y ustedes le brindan el espacio, el hábitat. Este ecosistema tiene sistemas vivos y no vivos. Los abióticos son componentes vivos, perdón, los bióticos son los vivos y abióticos son los otros como minerales, clima, suelo, luz solar, agua. En su jardín van a tener muchas muchos residentes, habitantes. a lo mejor tengan animales grandes, animales mamíferos y otros insectos que se consideran polinizadores variados, aves, arañas, insectos buenos, malos, como dice él, van a tener un espacio seguramente o hardscapes que le dicen. Lo importante es decir que todos estos están interconectados y unos dependen de otros, o sea, dependen de sí. la gente habla mucho de los polinizadores, sí, y son por supuesto muy importantes en un hábitat de apoyo, en la perspectiva y también comercialmente con la industria agropecuaria, por ejemplo, aquí en California. Por ejemplo, las mariposas y las abejas son como las más lindas o él dijo la palabra sexy, pero piensen en otros insectos que deberían estar en sus jardines si fuera un espacio de hábitat saludable. o sea, saqué esta foto es una flor que salió en primavera, saqué la foto porque había muchos de estos pétalos que habían sido comidos y no fue hasta que pude bajar bien la foto y ampliarla, ver esta criatura interesante, ahí la pueden ver entre la flor, no tenía ni idea quién era, qué hacía, qué era, si era adulto, era una larva, yo no soy un experto en epidemiología como Doug como dijimos antes, pero estos son el tipo de cosas que van a encontrar o insectos que van a encontrar en mi experiencia. Yo recomiendo que pongan más plantas nativas en sus espacios porque las mismas van a posar la gran variedad de insectos. Esta es otra fotografía, como dijimos, haciendo una preparación para la biblioteca, fue en enero, mi primer árbol manzanita, cuando floreció, saqué la foto y noté enseguida esos sacos de huevos de insectos no identificados y aliento a la gente entonces crear esos espacios en sus propios jardines. Aquí podemos ver más insectos, más plantas nativas, a ver si este video funciona. Este sería considerado el insecto del año en California. Es una es una polilla colibrí que se la conoce con líneas blancas, a lo mejor lo vieron en sus casas. He visto muchas en este año de mi jardín, generalmente cuando baja el sol. Pero miren este video, era un poquito oscuro, así que miren cómo es una polilla, pero parece un colibrí. Está en esas fuchias que yo acabo de plantar también en esa planta tan linda. Se sienta, ay, qué linda que es, se dice. A lo mejor ustedes la vieron en sus propios jardines durante el verano. Ahora los voy a aburrir con un poco de biología básica. Y eso quiere decir que las plantas verdes son las únicas que están en la tierra, en la superficie, que toman el sol y la convierten en dióxido de carbono, en azúcar y oxígeno. Esta fotosíntesis es la base fundamental de la vida en el planeta. y estas plantas verdes en su jardín, en zonas arboreadas o de bosques, administran alimento a los insectos herbívoros de primer nivel. No puedo dejar de decir lo importante que es que los insectos pertenecen y deben comer plantas. Esa es la relación que la madre naturaleza ha otorgado. Que puede ser muchos en una planta puede ser un problema, podría ser algo, pero el hecho que van a tener un jardín saludable en cuanto al hábitat es para mí personalmente maravilloso. Pero el pasar como hablamos el primer nivel de la cadena alimenticia. Las plantas verdes convierten la luz solar en azúcar y oxígeno como dijimos. Alimenta insectos herbívoros de primer nivel, alimentos muy beneficiosos hasta que se relieva hasta la parte mayor que son los mamíferos. Aquí hay una representación visual de estos niveles trofológicos creo que se le dicen en español en este ecosistema en su jardín tienen la base de los productores que son las plantas verdes herbívoros insectos más grandes aves entonces a qué me refiero cuando digo de un hábitat saludable que puedan hacer en sus propios hogares lo más importante es plantar plantas nativas verdes esas plantas son el alimento para sus primeros consumidores del primer nivel que le dicen un buen ambiente de un buen hábitat necesita un refugio para esconderse de sus depredadores para reproducirse todas estas cosas que he listo aquí alimento para consumidores dijimos refugio fuentes de agua dejar las hojas cuando se caen son como un refugio y son los que van a alentar la transmisión de estos insectos todas las criaturas por más pequeñas que sean van a necesitar agua a diario no estoy diciendo que prendan el sistema de irrigación sino un recurso de agua yo por ejemplo en mi jardín tengo como esas bachas como baños de aves que le dicen en la parte del frente de mi casa que usan los aves pero también otros insectos como una fuente de recursos de agua inclusive las abejas necesitan agua a diario un hábitat saludable implica un lugar donde alimentar y crear a los jóvenes y los insectos son ese atributo que frecuentemente no prestamos atención ese es el nexo en la relación entre plantas nativas insectos nativos que viven en su propio jardín es el único sistema y por supuesto queremos evitar enfermedades invasiones o excesos de si plantamos solamente nativas no tendríamos plantas que por ejemplo vienen importadas de otros lugares las plantas nativas verdaderas que vamos a hablar hoy después les puedo dar una lista de recursos estas son las que son las mejores se adaptan a los suelos locales conlleva siglos de adaptación a que las condiciones climáticas sabemos que nuestro clima ha tenido muchos cambios a lo largo de los siglos sequías se reiteran sequías y inundaciones ¿no? y se van a y estos animales estos insectos se van a adaptar de la manera más atractiva a la fauna y flora autóctona saqué esta foto del departamento de agricultura habla de las ventajas del uso de plantas autóctonas y si ustedes piensan de la sustentabilidad esa rueda que yo les mostré al principio van a ver que muchos de estos puntos son similares a esa rueda que hablábamos antes esto es muy probable que sean invasoras o que compitan con otras plantas autóctonas van a proveer fuentes de alimento o sea néctar polen semillas hojas nostalios para mariposas insectos pájaros y otros animales autóctonas estas plantas nativas reducen el consumo de energía y la contaminación reducen la necesidad de pesticidas protegen las especies en riesgo y por definición entonces protegen la biodiversidad la gestión de nuestro patrimonio natural tengo que decirles este western spice es un arbusto especiero occidental que es una planta nativa que ha estado floreciendo en mi jardín en los años que vengo viviendo aquí es dice que es un arbusto que tiene unas hojas verdes bastante como se dice unas hojas bastante carnosas y brillantes necesita de más agua pero que es maravillosa que es muy linda también les voy a dar luego un enlace a Calscape que es la página de internet a través de la sociedad de las plantas nativas de California esto es directamente las palabras de ellos y de la guía de plantación de Calscape no me voy a cansar de decir y pensar en esto las plantas no autóctonas pueden rara vez pueden ser plantas hospedadoras de insectos herbívoros autóctonos porque pocas pueden superar las defensas químicas y estructurales de más de un puñado de plantas autóctonas con las que co-evolucionaron el mejor ejemplo de esto aquí lo pueden ver en la foto el más conocido es la relación entre las mariposas monarcas y milkweed dicen yo tengo algunos de esos en mi jardín y las larvas de los cien pies o los gusanos también y el ciclo de vida son los únicos que pueden pasar esa etapa un poco nefasta que ustedes conocen si las encuentran simplemente quería mostrarles rápidamente de algunas especies no no nativas no invasivas tenemos algunos ejemplos por ejemplo cuando yo compré mi propiedad pueden ver yo estuve ahí con un montón de esos suyos pamperos que le decimos tenía muchos blackberries moras pero lo lo fabuloso de esto es que estas plantas no nativas tienen menos actividad de insectos y eso hace un efecto a su hábitat a la amistad con su hábitat con sus jardines de hogares por supuesto por ejemplo lo que son lo que queremos evitar son o lo que es no nativo sería el césped tradicional piedras de río tela antihierba césped artificial aquí en esta foto fue sacada en bodega bay donde trataron o hicieron un proyecto de eliminación de plantas del hielo que las ven a lo largo de toda la costa del condado sonoma en las plazas pero lo hicieron dice con una buena intención lo hicieron para disminuir la erosión lo que se dieron cuenta cuando las plantaron es que se iba a tragar otros sistemas vivos en sus alrededores y pueden ver aquí esta gran pila que fue como se dice quitada secándose están haciendo este proyecto en bodega bay y dorian beach al costado de bodega creo que pampa grass va a ser el próximo proyecto que van a tomar pero solo en un año de remover eso miren como la tierra resilientemente emergió con plantas nativas puedo identificar rápidamente varias especies nativas que están creciendo que si estaban esas otras plantas que le dicen plantas de hielo se las hubieran comido también saqué esta foto justo al estacionamiento en bodega y sé que en esa parte había sido afectada por esas plantas de hielo y miren como ya emergieron la margarita de mar el girasol la nudo le dicen al amarillito esto es mucho mejor para nuestra polinización para los hábitats de apoyo para insectos tomé esta fotografía el primer verano mío sonó en Santa Rosa sin saber la importancia de lo que iba a Cochebag más adelante la temida planta invasora del hielo con la lechuga de los acantilados le dicen y pueden ver como intenta intenta ser como tragada dice por esa ice plant o esa planta hielo a mí me gustó mucho las flores o como afloraron pero sin saber lo que significaba esto es una representación de lo que sería un ecosistema balanceado en ese ecosistema balanceado los productores principales son las plantas los consumidores son los insectos los primarios productores en las plantas dijo antes perdón de nuevo y se balancean balancean naturalmente mayormente con esas plantas son primarios y son nativos si no fueron alterados por el hombre los humanos por aves trasplantes de semillas no tendrían 100% de plantas nativas seguramente pero lo que sucede es que si miran los dueños de propiedades en las áreas suburbanas al menos tres cuartos de sus plantas en sus jardines no son nativas sino más y lo que pasa es que si ustedes disminuyen esas plantas verdes nativas modifica los seres vivientes menos insectos menos aves y que altera la cadena alimenticia que hablábamos antes y son esos cambios en los cuales trato de que la gente piense antes de ver qué van a plantar tenemos recursos disponibles en disminución sabemos que tenemos sequías a veces sabemos que no van a desaparecer tenemos exceso de días de calor hoy por ejemplo creo que oficialmente anunciaron que hoy es uno de los días con más alta temperatura o cerca y tuvimos un poco menos este verano en comparación al anterior lo cual es bueno desde mi perspectiva pero necesitamos mejorar la eficiencia de nuestros hábitats y la manera de hacerlo plantar más plantas nativas perdón la redundancia entonces cómo podemos apoyar a nuestros jardineros domésticos o de sus hogares entonces podemos patrocinar sustento habitantes del hábitat plantas verdes autóctonas tener en cuenta el agua lo que la planta va a necesitar crear condiciones y lugares que necesiten esos hábitats para prosperar agua refugio plantear de forma inteligente ser prudentes con los incendios ser conscientes de la naturaleza para el mantenimiento del jardín otra vez voy a ahondar un poco después en ese concepto este es un póster de otra organización sin fines de lucro y uno de los grandes movimientos es dejen las hojas cuando en el otoño caen las hojas no hagan esas limpiezas hondas traten de dejar algunas hojas que estén disponibles por supuesto a lo mejor no quieren cerca de su casa por cuestiones de cuidado de incendios pero dejen unas áreas lejos de sus hogares donde puedan permitir que la naturaleza haga su ciclo eso sería maravilloso otra vez plantar inteligentemente estas son mis reglas primero las plantas autóctonas deben ser fundamentales plantar por capas dice pueden describir esto como una lista cortas algunas más cortas otras medianas otras más altas porque quieren todos estos espacios en su jardín si es que tienen la oportunidad por supuesto muchos tienen más limitados espacios a lo mejor pero siendo elecciones inteligentes en la plantación seguramente les va a dar recursos para encontrar qué es lo mejor para el espacio en sus áreas en su jardín muchos de estos evergreens son hojas perennes que son muy útiles difunden lo que es la palabra también involucrar a sus amigos vecinos hablen con sus vecinas pasen la palabra si quieren hacer una plantación inteligente planten en hidrozona una agrupación de plantas con un consumo de agua similar por ejemplo si requieren más agua pónganlas de nuevo en una misma línea de riego o de sistema de riego para ser más eficientes en su riego plantar hileras como dijimos hay muchísimas plantas de la misma especie eso es muy bueno para los insectos y la movilidad de insectos lo que yo encontré a veces que hago por ejemplo yo agarro una planta la traspaso a otra ubicación y a lo mejor al otro año en ese mismo lugar pongo otras agrego más necesitan cierta densidad de plantas nativas para tener un efecto positivo en sus jardines si van a poner solamente un par yo diría que sean como todas en conjunto en un área y no distribuirlas a lo largo de todo un sector grande por lo que él le explicaba antes de la migración de los mismos insectos y mantengan un lo que sería estén atentos al calendario de floración porque esto va a ser la comida para los polinizadores el néctar yo sé que Ingrid nos compartió este documento en es un pdf es un pdf de dos hojas esta es una lista de todos plantas nativas en el condado de Sonoma van desde flores árboles hay una gran variedad habla sobre todo de y está marcado ahí cuando florecen y en un calendario físico van a crear polen y néctar para estos polinizadores así que van a querer que puedan florecer aquí pueden ver que en el otoño y el invierno puede ser un poco más desafiante tengo unas cuantas que van a hacer fotos mayormente que les va a mostrar por ejemplo en mi casa lo tengo en un año típico calendario empiezan en primavera las flores tengo estas perdón me las cambio de las clarkias dicen las espumas de prado o unas que se le llaman como adiós primavera porque florecen justamente esta la tengo en frente de mi casa al final de la primavera también a medida que avanza la primavera la primavera vemos las californias popis las manpolas de california y van a ver esta otra que es un agua de tejado o calzada que le dicen retención de agua junto con la que es plateada estas son plantas nativas de raíz de alumbre le dice la que está con blanquito siempre la comparto porque tiene rápida propagación dice aquí avanzando ya en el verano me gusta mucho que es la buckwheat o alforón de california le dicen y la menta coyote dice que ahora que se terminó pero floreció junio julio y dice que todavía las buckwheat están las alforón están todavía floreciendo algunas que no sabía que quería y ahora tengo un montón de estas es una hierba anual muy interesante es como un alquitrán le dicen algo dosisio atrae mucho a las abejas particularmente las nativas y dice que la superficie de la planta es un poquito pegajosa así que también previene la actividad porque se pegotean y se quedan entonces no van aquí pueden ver otra especie de 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 tierro ser de trigo ser se le dice sí esta es nueva mi jardín no tiene traducción para esta pero es la misma que decía que tiene como hojitas pegajosas creo vamos a ver un montón de estas plantas ah es un woolly sunflower es una es una un girasol como algodonoso ahora quiero hablarles un poquito de árboles árboles nativos particularmente cada año en nuestra organización elegimos una temática este año fue el año del árbol o de los árboles mejor dicho encaja muy bien para este sector y por qué son tan importantes los árboles en la biodiversidad del hábitat la importancia es por sus jardines en los espacios porque con su follaje superficial secuestra de carbono hay más fotosíntesis fotosíntesis un solo árbol dice puede albergar muchas especies de insectos me gustaría referirme como una sombra como una sombra para cubrir el suelo un mantillo no tienen que comprar esas sombras porque tienen los árboles pongan las plantas donde los insectos quieren vivir y van a estar mucho mejor y lo importante de árboles de los árboles y voy a expandir un poquito poner árboles que tengan buenas hojas para poder tener la sombra porque esa sombra es muy importante dice minimiza el calor extremo en su jardín y en su casa va a bajar la temperatura de la tierra de los suelos va a cubrir esos suelos porque hay sombra es un concepto muy importante en la interacción entre los arbustos grandes árboles follidos con muchos follajes perdón y sabemos lo que se siente cuando uno va al jardín de casa uno sabe que va a ese sector de sombra y es más fresco ahora vamos a hablar de los árboles dispersos que soportan más niveles similares de biodiversidad en comparación con los parches del hábitat entonces la selección simple o singular de pequeños árboles como la manzanita que le decimos apoyan los sistemas de hábitat por ejemplo la página que a mí me gusta aquí está hace recomendaciones para plantas nativas sobre géneros arbóreos con mayor impacto en el hábitat este esta es la de más alto impacto dice tenemos muchos de estos creo que se refiere a este árbol los cuarques son los oaks o robles los ciruelos los cerezos que tenemos muchos explicaba los que son de las familias de los álamos o álamos en las zonas donde corre agua tengo un arroyo que está detrás de mi casa y es imposible que el willow el álamo ese sauce tampoco está en mi casa dice existen un montón de otros árboles que no son nativos pero también son importantes porque centrarse solamente ¿no? entonces hay que complementar estas tres cosas biodiversidad sostenibilidad apoyo al hábitat hay otro archivo que les estoy pidiendo que sea disponible cuando alguien me logró torcer mi árbol y me hicieron poner una lista de árboles nativos y creé esta página de cálculos pero para poder tener cuáles tienen gran follaje ¿no? copas porque si viven en Santa Rosa dice y si tienen por ejemplo 500 square feet por más que yo les pida que planten un roble a lo mejor no es realístico yo tengo la suerte de tener un roble en mi jardín era parte de este de este proyecto pueden hacer un enlace o ir a este website página en temes se las voy a dar al final también este es un proyecto que hicimos con la ciudad de Santa Rosa son árboles que no requieren mucha agua y arbustos y la ciudad quiere tener una lista a medida de que queremos tener más concientización o conocimiento de los árboles les quiero mostrar algunos de los que son mis favoritos este es el campeón de todos dice que está cerca acá del Santa Rosa Junior College es el Western Sequoia o le se le dice es más grande de lo que se ve en la foto pero es maravilloso también tenemos este otro que es el castaño de las Indias de Conoce de California tengo uno pequeño que ahora empieza a parecerse más a un árbol y no tanto un arbusto está floreciendo es uno de mis favoritos nativos manzanitas por supuesto son mis favoritos dice cuando recién me mudé no me gustaban pero ahora los encuentro muy interesantes y brinda una gran variedad hay muchas varietales dice de especies así que pueden extender el tiempo de florecimiento de estas plantas y puede durar hasta marzo abril por supuesto el el costero el roble costero que le dicen están todo a lo largo del condado de Sonoma yo no tengo ninguna de mi propiedad pero tengo un gran bosque justo tras mío el que a mí me gusta mucho también es este que se llama roble azul el plantee uno es nativo de las sierras costeras y estribaciones el crecimiento es muy lento dice hasta 15 metros con poca agua tolera el agua en verano y es resistente resistente al sol y si se crece mucho a veces se adapta parece dice que es un muy buen encaje para un jardín cualquiera un patio y también los arbustos como por ejemplo este que es como un toyon le dicen que es una valla de navidad las florecitas son las pelotitas rojas pueden ver en el otoño hace estas estas bolitas que son como son comida para los aves también puede ser un evergreen que puede ser que todo el tiempo está verde crea una buena caída de agua cuando están estable de agua no perdón de hojas cuando caen las manzanitas también dicen porque siempre mantienen las hojas por varios par de años así que pueden tener seis años de hojas que caen esta otra que es la coffee berry que le dicen guarangano de café traduciéndolo un poquito y el alforjón alforjón sí de california que es el que está blanco a la derecha otra son los dos groselleros o grosellas de flor rosa el mismo concepto florece temprano en la primavera es muy fácil para la polinización muy buena planta para estos frutos para los insectos y por de las aves ahora vamos a empezar con un poquito del área controversial este es un saúco negro ese que es como le dicen también como de cordón encaje o de puntilla la hoja es diferente la flor el florecimiento es normal es común los polinizadores son comunes también hace una fruta como negra de elderberry así que a mí me da como más preocupación la funcionamiento y la funcionalidad de una planta en mi espacio de mi jardín cuando tiene un entorno genético de dónde viene qué es lo que confunde a estos es que hay algunos que son europeos y hay otros que son californianos hay subespecies que los llamamos zambucas mexicanas creo y que son únicas bastante únicas en california y tenemos todos estos miembros de los mismos congéneres miembros del mismo género taxonómico con otras plantas o animal y tenemos los nativares que son un cultivar hortícola industrial con parentesco de planta nativa y hay algunas plantas nativas puras que por definición diría que no es una planta nativa si plantas volvemos atrás la pregunta entonces es cómo funcionan en su jardín hacen lo que ustedes quieren que haga para posar ese hábitat entonces la consideración para la industria agricultural es cuando cambian una planta por su cambio original van a tener un impacto una minimización en el impacto esos cambios en el color de las hojas o la fresma con respecto a la especie de la planta nativa probablemente tenga un impacto menor que el soporte del hábitat común tiene que ver con el color complicado de la hoja son todas cosas a considerar a la hora de elegir las plantas también antes mencioné o recomiendo plantar distintos pastizales ¿por qué? por distinto porque es un refugio es un gran refugio estas hierbas para los ciervos por ejemplo y los branch grasses son nativos tienen sistemas de raíces penetrantes que ayudan mucho en el invierno en la infiltración del agua en el suelo y tratar reteniendo agua cuando llueve este es una hierba de las cejas que se le dice o eyebrow grass pero hay mucha oportunidad este por ejemplo es muy lindo recién empecé este año dice son nativos son arbustitos hay varios californianos que pueden encontrar y esto es lo que antes existía ya en todas las sierras en los caminos en las montañas y luego entraron plantas invasivas hablamos un poquito antes de Doug Calamy este fue su primer libro descubrí este libro después de mi momento de sorpresa en lo que estaba haciendo en mi jardín fue publicado en 2008 creo se llama atraer la naturaleza a casa aquí hicimos un seminario y aquí tengo una frase de él en su texto del 2008 él ya estaba diciendo diciéndome que los jardineros han sido convertidos en actores principales importantes en la gestión de la flora fauna en nuestro país y en esos parámetros que quiero decir y quiero que la gente piense o sea esto es para su consideración sería cuáles son otras cosas para justamente considerar ese jardín doméstico o el huerto puede ser beneficioso tanto social como ecológicamente son nativas en mi jardín pero son hermosas ciertamente creo que mucha gente a veces tiene el miedo de plantar algo nativo y que no sea tan estéticamente lindo y tengo que decirles que son maravillosamente lindas pero van a tener que experimentar ustedes que les gusta que no que funciona que no así que sus jardines se convierten en un espacio viviente van a tener que reemplazar plantas que seguramente algunas no van a resultar pero manténganse en el mismo curso manténganse en el mismo ritmo van a encontrar algunas que funcionan bien compren más y eso va a ser un multiplicador para ese ecosistema y el apoyo a insectos que van a brindar en sus jardines en esos hábitats estos hábitats son refugios para las criaturas que sobreviven y necesitan sobrevivir y luchan por sobrevivir perdón cuando están haciendo compras de plantas nativas a lo mejor se vean plantas como esta con un ecotipo como ejemplo el iris de la costa del pacífico un río ruso unos que son costeros de Sonoma o de manzanitas de Hood Mountain porque es donde son originarias la menta de coyote dice hay una versión en el Russian River en el río hay una versión de manzanita que ahí explica de nuevo que es de Hood Mountain y conocen que entonces por esos nombres que son apropiadas para plantación local porque es donde la naturaleza donde las colocó originalmente mismo en el instituto mesónico creo que dijo que hizo un documento un papel dijo que los jardineros deben priorizar como se dice el Smithsonian Institute en el 2019 dijo que los jardineros deben dar prioridad a plantas autóctonas para apoyar la población de pájaros cantores y esos pájaros en mi jardín por ejemplo estas son dos fotos de su jardín han sido acá puso una lista ha sido como una historia que cuentan como mi espacio evoluciona año a año hace unos años descubrí una aplicación que se llama identificador de Merlin creo a lo mejor jalotea algunos en su teléfono pero me recuerdo cuando compré en el 2008 y les puedo decir que yo no escuchaba aves como no veía insectos tampoco así que en junio 26 de junio 2022 hice una grabación de 5 minutos e identifiqué todas estas especies de aves cantando en todas en mi jardín lo cual dice que desde mi punto de vista es un gran como se dice un gran acierto en lo que sería para lo que es mi propiedad en comparación con el 2008 tengo que agregar que tengo dos nuevas especies de aves este año 2023 que se mudaron dice hicieron nido anidaron tuvieron sus pajaritos y los criaron y se fueron uno dice que es un chestnut pero el de pecho y no sabía que eran hasta que los vi alimentando sus pichones en la casa y pueden ver esta fotografía por ejemplo estos son mis cuervos comunes vienen hacen sus nidos en la copa de los árboles los observo a estos cuervos son mamá papá dice se sientan se toman turnos y finalmente dejan el nido los capichones aprenden a a volar dice que lleva varias semanas pero observé todo eso dice bueno a lo mejor vemos un cuervo y decimos es lo que queremos porque a veces estos son invasores de otros a veces pero cuando esos bebés se fueron ya no los volví a ver esos pichones eso fue mediados de junio algo más que yo creo que Ingrid va a compartir con ustedes son todas estas páginas de internet distintos lugares de internet son todos estos recursos para plantas nativas todo desde algunos libros o cosas que yo pienso que son muy de mucha ayuda voy a mencionar algunos que ya lo conocemos que es una herramienta de búsqueda muy detallada creadora por las plantas autóctonas de la de california de la sociedad de california perdón pueden buscar arbustos nativos según su dirección de internet pero en su dirección física su domicilio y justamente la página de internet de Doug Callamy está dando todo el listado de páginas también voy a alentar a Cal Adapt que es una plataforma de UC de la Universidad de California si están interesados en tratar de estar actualizados y tener información más actualizada con respecto a los cambios climáticos puede encontrar las ahí mismo también y el liste unas cuantas lugares de plantas locales en Richmond por supuesto pueden encontrar plantas nativas en otros lados pero todavía no fui al watershed en Richmond en los humedados en Fulton que seguramente me visité a regular también y quiero agradecerles a todos aquí presentes sé que tenemos mucho para competir tenemos una gran luna para ver hoy así que aprecio mucho todos los que están aquí presentes y sin embargo vinieron aquí así que esto para mí es muy importante lo encuentro muy halagador reasegurador le pasó la palabra a Ingrid a ver si hay preguntas muchas gracias a Bill por su presentación a todos los que se unieron aquí hoy vamos a hacer la empezar la sesión de preguntas y respuestas antes de empezar algunas palabras para ustedes una es que nos sigan en Sonoma Lanchas a través de nuestras redes sociales y nuestra página de internet también pueden ver esta y otras presentaciones en el canal de YouTube de Sonoma Lanchas y estén registrados con nosotros para futuros seminarios pueden aprender más sobre este programa encontrar las respuestas de sus preguntas por de sus jardines visitando su página de internet ahí está dando la dirección electrónica o visitando uno de sus jardines de demostración que también están en la página de internet también pueden encontrar respuestas contactando aquí donde ella está explicando y vamos a incluir esta información en nuestro próximo correo electrónico o notificaciones hasta 15 de septiembre pueden aplicar para convertirse un voluntario de jardineros maestros está explicando cómo son las clases para más información pueden completar la aplicación y visitando su página de internet Sonoma Lanchas es una organización sin fines de lucro lo cual quiere decir que contamos con las donaciones que ustedes hacen si a ustedes les gusta lo que han escuchado por favor consideren donar y apoyar la protección la conservación de las tierras en el condado si quieren hacerlo en internet visiten nuestra página de internet hay un botón que dice donar y les agradecemos muchísimo el apoyo en estos tiempos de incertidumbre por supuesto valoramos todo cualquier tipo de contribución ahora si quieren enviar preguntas para que responda Bill por favor les pedimos utilicen lo que sería las QIA que son preguntas y respuestas vamos a tratar de ir lo más que podemos respetando que sean las ocho y media el tiempo que terminamos nuestro seminario si Bill está listo vamos a empezar si está listo dice voy a estar al tanto a ver si tengo que volver a alguna página de internet una de las preguntas es que han hecho muy buen trabajo creando un hábitat en sus jardines familias de seis zorros se quedaron en su jardín dice que las cherries las cerezas y las las como se llaman ay perdón las ciruelas dice como hacemos para generar un balance en esa vida silvestre flora y fauna y disfrutarlo poder comer nuestras frutas es una pregunta bastante desafiante dice yo también tengo problemas en mi jardín con lo que es la vida silvestre no la flora la fauna agarraron algunos de las uvas que tenía los duraznos agarraron higos los zorros son un problema particular no puedo hablar de zorros específicamente pero sé que hay en mi vecindario los he visto tomados de mi piscina no han sido un problema personalmente pero sugiero que traten de entablar una conversación con una agencia de animales para que les puedan dar algún consejo no sé qué es lo que pueden hacer para como se dice espantar a los zorros específicamente otra persona que dice si pueden sugerir algunas plantas que van a crecer en tierras medios tierras no muy ricas ay perdón me perdí no sé dónde dice que a veces les cuesta mucho vaciar los espacios donde hay unas plantas para plantar nuevas le pregunta qué pasa con los girasoles y sería ideal y que es un espacio que es de alta temperatura con mucho sol sobre todo en verano ese tema del sol tan intenso en verano y caluroso es un desafío y no hablé mucho pero quería mencionar algo más utilizar las plantas nativas como un recurso no requiere que su tierra sea adicionalmente enriquecida no tienen que agregarle cosas muchas plantas nativas dice Bill tienen lo que muchas veces te recomiendan de comprar esas tierras especiales en bolsa esas solo son necesarias si están como se dice si están plantando árboles frutales o huertas de alimentación no necesitan sino una tierra especial aunque no les guste hay mucha gente no les va a gustar ese piso tan duro lleno de arcilla pero hay muchos lugares donde ustedes pueden plantarlo y van a crecer bien el tema es que tienen que plantarlo en el momento justo en el lugar correcto y recomiendo que suceda en otoño porque las flores silvestres son muy buenas sobre todo las amapolas de california en esos bancos de de está mencionando otras que también van a ser bien mi preocupación es con las rutas con las raíces viejas de plantas anteriores en esas en esas huertas en altura y si alguien si alguien ha intentado plantarlo en una mitad de un barril y luego lo pasan a tierra va a funcionar también y dice que alguna vez es el el barril ese funciona como un contenedor otra persona está en Sebastopol intentaron plantar algos nativos pero los no sé qué le pasó perdón pero ah que se se propagaron mucho y qué recomendaciones tienen para delimitarlas en cuanto a su reproducción más tan silvestre lo encuentro un poco curioso el tema en cuanto a que mi jardín en casa tengo una parte de atrás que tiene un cerco puedo mantener así los venados fuera de mi terreno pero vivo en un área bastante rupestre tengo constantemente los venados y creo que fue el domingo que había un gran uno grande con los cuernos grandes o sea un venado macho grande que no le molestó nada que estaba cerca de mi casa bajo la sombra de un árbol yo no he tenido problemas antes y sobre todo no los tengo en el frente con respecto a los ah porque preguntan que los venados se comen mucho a las plantas nativas también orange está explicando una flor que se la comien todo el tiempo si es una planta específica que los venados se comen constantemente no sé qué recomendar realmente porque no ha sido no sucedió en mi experiencia y tengo muchos venados en mi torre en algo similar alguien preguntó si las plantas nativas ayudan de los como se llaman de los topos si viven en esas áreas van a sufrir la misma problemática con plantas nativas o no nativas aunque tengo de decir dice Bill que las plantas no nativas requieren de menos agua y a lo mejor eso los hace que sean menos atractivas tengo la fortuna dice o la suerte que vivo en un área bastante rocosa en la parte de atrás de fontangrove donde no puedo excavar un pozo sin tener que usar un pico entonces los topos o me dejan simplemente solo o sea no me molestan porque hay mucha piedra no tienen manera he vivido aquí desde 15 años y no he tenido que lidiar y yo sé que muchos van a querer pegarme en este sentido pero es la verdad en mi terreno no resulta en cuanto a plantas nativas y plantas comestibles cómo balancear en el mismo espacio las plantas nativas o edibles le pregunto si hay que incrementar las plantas nativas por el tema del insecto pero cómo hacer para que el insecto no agarre la fruta voy a hablar siempre de mi experiencia aquí yo nunca no era bueno con respecto a los jardines a los jardines a las huertas perdón comestibles explica que siempre plantó lilis y otras plantas silvestres era más de las plantas me mudé aquí empecé a poner plantas que polinizan empecé a poner plantas nativas y luego empecé mi huerta tengo un muy buen amigo que vive en bennett valley hasta más bien a nadell él se mudó un poquito después que yo él su familia y él hizo lo opuesto él empezó poniendo todas las verduras y las frutas que podía la comida en sus huertas en altura y sufrió muchísima frustración con la cantidad de números de la cantidad de insectos y insectos malos que se comían sus frutas verduras comiendo sus tomates y así yo enfoqué mi espacio distinto empecé con las nativas y luego agregué la comida o la huerta digamos y lo que encuentro interesante es que nunca con mi producción limitada he tenido un problema de insectos porque creo que si tenés un hábitat correcto en este espacio criaturas correctas suficiente aves para comer esos gusanos no va a haber desproporción va a funcionar bien un punto muy interesante este punto de vista esa cuenta de nuevo su experiencia una de mis primeras presentaciones que hice justamente en la biblioteca dice que le hizo acordar a una clase de geometría no sé por qué bien pero creo que fue una perspectiva muy interesante porque él tenía todos estos problemas con insectos en sus verduras que yo no tenía en mi casa porque comencé mucho antes a usar plantas nativas y él recién ahora está agregando así que me da mucha curiosidad ver cómo esto va a resultar el haber hecho lo opuesto algunos desafíos con respecto al clima alguien que está preguntando que dado estos cambios climáticos calentamiento mundial global qué opina sobre plantar algo nativo desde el sur de california o méxico en cuanto a la conservación de agua creo que es una consideración interesante dice bill si ustedes van a nuestra página de internet de master y ven ese proyecto van a encontrar distintos árboles en esa lista que no se hubieran sido considerados nativos al condado de sonoma pero son nativos a zonas más cálidas hicieron esa lista con la que avanzamos con la ciudad de santa rosa y no para innovar la proyección y que tenga siendo viendo que va a ser menos lluvias entonces ese proyecto tratamos de identificar dado los datos que podemos obtener de la universidad cómo va a ser el clima en santa rosa en 40 años por ejemplo y dónde en california ese clima existe ahora a medida que vamos por ese ejercicio vemos a ver cómo posiblemente pueda llegar a ser entonces en 30 o 40 años va a ser muy caluroso dice con menos lluvias dice que los estudios climáticos no demuestran un decrecimiento de las lluvias piensan que el promedio va a subir con el tiempo pero lo que sí seguramente vamos a ver estos periodos de extrema sequía y otros años muy húmedos entonces el promedio a lo mejor no cambie tanto pero lo que ustedes sienten viviendo en esos entornos va a ser seguramente diferente ¿cómo balancear la plantación de árboles plantas y reducir el riesgo de incendios no plantas que son como como se dice combustibles tratas de mantener un área que esté limpia que a medida que avanzan con su estructura y sus plantas pueden ser más altas más grandes eso es como yo lo haría un enfoque primario más importante el otro también es tratar de liderar justamente ser líderes para lo que son los residentes de hábitat o la vida silvestre o flora fauna pero seguramente no querés eso cerca de tu casa así que querés seguir las reglas pero podés hacer eso y aún tener grandes arbustos pero plantarlos un poquito más lejos de su estructura de su casa en sí y un poquito andando alguien preguntó si hay plantas nativas que sean una buena barrera a los incendios aquí está el problema con el incendio todo todo el fuego todo va a quemarse hay gente que trató de hacer listas de plantas que son más resistentes y tolerantes a los incendios al fuego cuando tenés estos incendios forestales por ejemplo los TAC que es una condición es cuando arrasa arrasa con todo en el 2017 lo que plantaron seguramente no hubiera sido una diferencia para nada porque iba a quemarse de todas modas por el calor el intenso fuego y la rapidez con la que quemó también así que dice que no hay mucho de lo que pueden hacer para prevenirlo va a avanzar pero quieren hacerlo apropiado lo correcto mantener los arbustos recortados para que no crezcan a los árboles como se dice no invadan los árboles y todos esos guías que se dan recomendaciones tenemos alguien preguntando si puede hacer una comentar sobre el ciclo de agua de plantas nativas es similar al ciclo del agua de California o voy a responder esto en distintas direcciones y voy a volver a esa pregunta relacionada a los incendios una de las especies de plantas sobre todo las nativas si están en su jardín y agregan un poco de agua suplemental y están hidratadas probablemente van a ser menos propensas a incendiar o hacer combustión en incendios que hay algunas otras cosas que hay que leer y aprender a medida que uno avanza pero casi todos van a necesitar agua para establecerse yo no planto nada en mi jardín que no tenga aunque sea temporalmente ya una línea de riesgo y luego cuando es un espécimen que sabes que no necesita agua suplementaria en verano por ejemplo y menciona cuál no les gusta agua adicional en general te vas a dar cuenta entonces una vez que eso está establecido en tu jardín podés ir volver y quitar esas líneas de riego esas mangueras y ya no necesita el goteo bueno muchísimas gracias déjame agregar algo más le dije con el agua en el frente de mi casa tengo al menos tres zonas de riesgos de riegos de goteo perdón por decir distintas mediciones y el goteo es una vez cada 10 días por 10 minutos o sea que es el agua mínima porque es goteo no riego perdón entonces con las sequías más recientes que ya terminaron porque ahora estamos fuera de una sequía dicen pero bueno del 2020 al 21 durante esas sequías yo corté mi cantidad de agua a la mitad ese fue el consumo y no perdí nada en el jardín interesante también así que esas plantas nativas van a tolerar bien la sequía mucho mejor que plantas no nativas esa es la línea base muchísimas gracias le dice y la última pregunta creo que no pudimos responder todas las preguntas de todos nuestros grandes jardineros entusiastas aquí pero vamos a mandar un correo electrónico que va a tener un enlace como contactarlos hacerles más preguntas así que no se preocupan van a haber recursos que vamos a conectar y para hoy la última pregunta y vamos a terminar con esto alguien dice que recomienda para poder poner una una línea de espérame que no me perdió la pregunta ¿qué recomienda de poner en sus jardines con una creación de un jardín de vida silvestre dice que cambian todo el tiempo bien que lo que los diseñadores deberían usar lo que yo digo es que este año han tenido un gran aumento una planta específica perdón la perdí no no escuché va a estar relacionada a un invierno más tardío a lo mejor y otras plantas que como se dice que 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 livian el pero vamos alentar a que la gente tenga más plantaciones es una posición es una postura de mi parte y gracias a Kim por supuesto esa es la que me costaba con el frente de mi casa dice que esa es la planta que no se acordaba el nombre que comen los venados esa es la número uno al frente de la casa muchísimas gracias a Bill por venir compartir su conocimiento con todos nosotros dejarnos grabarlo vamos a estar subiéndolo a nuestro canal de youtube mañana y también seguir a nuestros correos electrónicos con todos esos enlaces que muchos de ustedes seguramente no lo lograron bajar a través del chat muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes y quería agregar algo dice Bill si alguien está muy interesado y tiene conversaciones más ahondadas conmigo personalmente este sábado me pueden encontrar en el farmer's market del center for the arts en santa rosa y voy a estar en una mesa informativa muy bien genial muchísimas gracias a todos entonces y buenas noches aquí amigos a todos x suck